¡Suscríbete! De eso vamos allá, para que te acuerdes ¡Sharon! 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 Christopher, Sharon se perdió. Necesito tu ayuda. ¡Deprisa! Hubo un incendio hace 30 años. ¡Sharon! No sé qué ocurre. ¿Sabe usted qué pasa? Solo lo oscuro puede entrar y salir de Silent Hill. Ella es muy parecida a Sharon. ¿Por qué? ¡Deprisa! ¡Se acerca! ¿Qué está pasando? Para hallar a su hija enfrentará la oscuridad del infierno. Tranquila, bebé. Mamá está aquí. ¡Sharon! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.